¿Cómo ve el trabajo de la Junta en cuestión de drenaje y agua potable para Mazatlán? Mire, el trabajo del gerente de la Junta ha sido satisfactorio, ¿verdad? Si faltan un poco más recursos para poder cubrir toda la demanda referente al drenaje, ¿verdad? Como al agua. Pero su trabajo ha sido muy bueno. Por otra parte, ¿cómo ven ustedes las obras? ¿Le están dando participación a los constructores locales? ¿En las obras públicas, gobierno del Estado, gobierno municipal? En lo que está aquí en el municipio se han dado obras, referente a la cuestión del Estado, también hay obras. Y con lo que está sucediendo ahorita en Mazatlán, estamos un poco detenidos y con los cambios de gobierno. Y esperemos seguir adelante con todo lo demás. Por parte de la industria de la construcción. Por parte de la Cámara Americana de la industria de la construcción. ¿El ingeniero Godoy? Quienes tienen un asiento aquí en el Consejo de Administración de Jumacán como parte de ese consejo. Para Noticias Internacional, desde Mazatlán, Sinaloa.